Listo, a continuación vamos a presentar la rico oficio MP1600, 16 páginas por minuto, ampliación, reducción de un 25 a un 400 por ciento, en su función básica como fotocopiadora también viene la opción de copiador, impresora y escáner por red, maneja un casete de papel para 250 hojas, tamaño carta, oficio ajustable, un tóner, que se maneja la recarga que dura 5000 páginas, su valor es de 25 mil pesos, un costo de página de 7 pesos, realmente económico para un negocio, sea papelería, miscelánea o empresa. En la parte lateral podemos observar el bypass, obtenemos carta, sus unidades, cilindro y unidad fusora, en su parte posterior podemos encontrar sus opciones para conectar, establecer la conectividad. Esta máquina es solo fotocopiadora, tamaño doble carta, alimentado recirculante de documentos, como podemos observar, ya obtenemos las dos fotocopias. Muchas gracias por su atención.